Muy buenas gente, que tal, como les va? Bienvenido una vez más a un video de Mangy Motoblog Bueno, en este videito vamos a estar abriendo este paquete que nos acaba de llegar de Motos Córdoba Comprado por supuesto por Mercado Libre Así que bueno, después del intro empezamos con este unboxing de este producto Dentro del intro Bueno gente, ustedes se preguntarán que tenemos aquí dentro de esta bolsita que nos acaba de llegar de Motos Córdoba Bueno, vamos a abrir el paquete Lo abrimos Y bueno, tenemos unos guantes de la firma Octane, el modelo 304 Bueno gente, ahora ya que lo abrimos al guante Vamos a proceder a sacarlo de acá la bolsa Y lo vamos a analizar más en detalle Bueno, este es el modelo de Octane Guante Octane modelo 304 Se me hace un poco complicado por ahí Grabar con una sola mano y bueno, mostrarles los guantes Pero lo vamos a hacer Bueno, los guantes han venido atados los dos Pero los solté uno yo para poder ponérmelo en la mano Bueno Este guante es un guante deportivo De media estación Lo cual bueno, tenemos acá lo siguiente Tenemos una protección en las falanges Y tenemos una protección rígida también en lo que es acá En los nudillos Acá tenemos como si fuese tipo como una especie de bolsillo Ven, puedo poner como hasta ahí nomás los dedos Yo diría que podemos poner, qué sé yo Unos pesitos ahí como para guardar Para pagar el peaje, por ejemplo Para eso sirve esta cosa Bueno, más allá de que sea como un respirador Pero puede servir para eso, digamos Para poder facilitar pagar el peaje Bueno, tenemos material antideslizante en lo que es acá La palma de las manos Por supuesto tenemos un abrojo Que es el que por supuesto nos va a dar el case justo de la mano Estos son talle M Lo vamos a apretar a liberar el guante A través de este abrojo que tiene Y bueno, tenemos entrada en los dedos de aire Aparte de las protecciones que tienen los falanges Digamos en cada dedo Tiene unas pequeñas entradas de aire acá Ven en esas entraditas de aire ahí en los nudillos Y bueno gente Este guante está confeccionado en un material Que es de cordura Y las protecciones rígidas Que van a ser estas protecciones Están hechas de material tricompuesto Bueno Este es un guante De media estación por supuesto Como la palabra recién lo mencioné Que es digamos Para uso De otoño Y invierno Por supuesto que esto Con un Este guante digamos Con un guante de primera piel Para los días fríos Vamos a ir Muy bien Excelente La mano protegida Contra los días fríos A este guante Yo lo compré En 13.900 pesos Estamos haciendo este video En julio del año 2023 Y bueno Ustedes Hoy en día Se preguntarán ¿A cuánto está el dólar? Que lo compré yo A este precio Hoy en día El dólar oficial Está a 269 pesos Y el dólar blue Está aproximadamente Entre 540 A 550 pesos Porque varía Porque bueno Siempre está aumentando Subiendo Está Variando digamos Y si lo convertimos A dólares Eso sería Los 13.900 pesos Nos da un total De 51 dólares En total Estos guantes Hoy en día Por supuesto Hay que buscar la casa Porque Depende la casa En la que lo compremos Digamos Tiene Un precio En algunas otras Lo vamos a encontrar En 12.000 En algunas otras casas Lo vamos a encontrar En 13.900 Como lo compré yo En otras casas Lo podemos llegar A conseguir En 17.000 pesos Y bueno gente Recuerden Que pueden suscribirse Dejando su like Y comentando Abajo en los videos Activen la campanita Para no perderse En ningún próximo video Y bueno Nos vemos En un próximo video Este es Manny Motolog En un unboxing O review Como quieran llamarle De los guantes Octane modelo 304 Chau Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!